Atento que no se te pase esto. Es importante. Es importante. Vamos a verlo porque es importante. Repito, repito y repito, que luego... ¡Ay, es que no me enteré! Bueno, en primer lugar, los ETFs de Bitcoin van bien. Nuevas compras por parte de BlackRock y muchas más compras por parte de los demás. Así que esto es positivo. El día mucho más positivo. Hacía que no teníamos un día como este bastante tiempo, como un mes. Así que, bueno, bienvenido sea ese flujo de dinerito nuevo que va entrando al mercado. Todo esto que entra aquí es dinero nuevo. Cada vez que vemos aquí compras positivas, es dinero nuevo. Eso es muy bueno. Tened en cuenta que esto es una fuente de dinero nuevo que entra a Bitcoin. No entra en el ETF. Ya ves que los del ETF tienen que comprar Bitcoin. Con lo cual, el dinero nuevo que entra en Bitcoin. No es dinero dentro de futuros que vuelve a usarse una y otra vez. No es dinero tan especulativo. Es especulativo, pero no tanto. Venga, por una parte. Importante que no se te olvide, estoy a las 14.30, tenemos datos importantísimos. El PCE. El PCE. Vamos a ver qué pasa, cómo son los datos. En principio se espera que no haya sorpresas, que sean tal cual. Con lo cual, esto hará un punch al mercado. Como veis, llevamos un par de días así. Un poquito como a la espera. Un poquito como a la espera de a ver qué pasa para poder intentar, de alguna forma, salir un poco más disparados. Aunque, aunque, del movimiento de Bitcoin hablaremos esta tarde. Bien. Vamos a los mercados tradicionales, porque son los que nos pueden decir cositas en el día de hoy. Y vamos al DAX. En el DAX ha pasado algo interesante. Bueno, esta línea de tendencia se rompió. Hemos roto el máximo y seguimos al alza. El TP1 marcado, estamos, bueno, pues a no mucho tiempo de poder romperlo. ¿Vale? Pero, el esquema por Fibonacci que nos manda, que tenemos ahora mismo, nos lleva a la zona de los 20.000. Cuidado, ¿eh? No es moco de pavo. ¿Por qué digo que nos lleva a la zona de 20.000? Este viene ahí. Pues muy sencillo, fijaros. Vamos a ver, primero, ¿de dónde sale este Take Profit? ¿Vale? Porque es que aquí hay de todo en la línea del Señor. Entonces, si hacemos así y así, vemos que nuestro Take Profit está ahí. ¿Vale? Ahora vamos a marcar varios. Quiero marcar, por lo menos, este TP2. ¿Vale? Que yo creo que es donde puede llegar antes de irse al carajo. No de forma rectilínea. ¿Vale? Pero sí, pasito a pasito. Suave, suavecito. Muy bien, no tan suavecito en algunos días. Ya veremos. ¿Por qué? Fijaros en el esquema que tenemos. Tenemos esta subida, que tuvo un retroceso, vais a verlo, claro, clarísimo, a 0.38. Llegó a 0.38. Subidón, con una recuperación, rompo el máximo anterior, retrocedo a 0.38 y me impulso. Bueno, pues esto es un patrón de Fibonacci. Dentro de estos patrones de Fibonacci, que no funcionan siempre, cuidado, pero son, no sé, bastante efectivos, que hacemos que este impulso que hay aquí, lo trasladamos a este otro punto. ¿Dónde nos lleva? Pues ya lo hemos visto hace un segundo. Al TP2. Al TP2, que está en la zona de 20.000, 20.200. ¿Esto es exacto? No, evidentemente son zonas. Con lo cual, bueno, pues yo aquí lo dejo. ¿Vale? Aquí cada uno que proyecte y que lo vea. Que le eche un ojo. A ver, a ver qué cuenta se saca. ¿Es posible? Sí, claro. ¿Es probable? También. Ambas cosas. Ahora, ¿va a ser de golpe? Porque luego es que, claro, dices cosas y la gente, es que ahí ahora, han dicho que iba a subir y ayer ha bajado. Claro, es que esto no sube, no es que vaya aquí y desde aquí vayamos a hacer así, ¡pum! No, para nada. Al revés. ¿Vale? Esto tenerlo en cuenta. Es decir, lo que normalmente hace el mercado para algún merluzo que hay por ahí, que todavía no se entera, pues estamos aquí, podemos retroceder aquí, podemos volver a probar, podemos volver a retroceder, podemos ir arriba, pasar el TP1, apoyarnos en él, seguir caminando, seguir caminando y volver a retroceder. Llegar aquí a una zona de consolidación para al final llegar, ¿vale? Es decir, que no es un camino de rosas, oiga, no es un camino de rosas, ¿vale? Que hay alguno que, madre mía. En fin, ahí estamos, ¿vale? Es una posibilidad. ¿Tiene que hacerla? No tiene por qué hacerla, pero de momento es la proyección que nos está dando, ¿sí? Ya veremos a medida que vayan pasando las cosas, qué más cositas pueden pasar, qué más proyecciones nos puede dar y dónde puede ir. Bien, esto por un lado. Bueno, si tú tienes un plan, como es, por ejemplo, en este caso, vas a actuar en base a ese plan. Por cierto, no lo cambies, porque como lo cambies, condicionado por algo o por alguien, estás jodido. Os lo dice uno que le ha pasado, ¿vale? Y seguramente a vosotros también, porque es ley de vida y son normas que suelen pasar. En fin, vamos a el USDT Dominance. ¿Qué pasa con el USDT Dominance? Pues que está cayendo de momento. Está parando el día de hoy en la zona que le tenemos marcada, ¿vale? Ayer paró ya una vez, hoy se acerca con más tino, pero con menos fuerza. Bien, vamos a ver qué pasa con Bitcoin. ¿Por qué? Pues bueno, de momento en futuros, RKR en cuatro horas sigue subiendo, tiene un poquito de margen, ya no demasiado, pero tiene. Aunque, bueno, se puede lanzar y no parar. Y vamos a irnos aquí. Y en el mercado de spot, seguimos aquí a cuatro horas. Bueno, pues de momento, rotos máximos anteriores, objetivo uno cumplido, ¿vale? Objetivo dos, consolidar por encima de esta resistencia. Si no consolidado por encima y no la paso con claridad, que de momento con mucha claridad no le hemos pasado, bueno, pues me puedo ir un poquitito más abajo. Ahora bien, problemas con los que nos encontramos. Bueno, el primero que el problema con el que nos hemos encontrado, que ya lo dije el otro día, es el volumen. El volumen en cuatro horas. Aquí hubo una vela de cuatro horas muy maravillosa, pero nada en comparación con otras subidas. Si nos vamos a diario, evidentemente lo vemos más claro todavía, ¿sí? El volumen, como yo dije ayer, no ha superado el volumen de estos días. Así que la ruptura de la resistencia, y además en estos días era de crecimiento, había una pequeña resistencia, ¿vale? Un patrón de continuidad, alcista, pero esta resistencia era la importante. Y no hay volumen. Vamos a ver los datos de hoy y quizás sean los que lo terminen de impulsar una vela más arriba a la zona de los 66, donde, bueno, pues podamos hacer cositas más majas, pero el volumen de hoy tampoco es que sea la panacea. Ahora, cuidado, ¿vale? Muy atentos a estas cosas porque son pequeños detalles que suman y que al final dices, ¡uy! ¡Hemos vuelto a caer! ¿Por qué? De la caída probable que puede haber hablaremos esta tarde. Hablaremos esta tarde porque, bueno, los patrones también son claros en ese aspecto. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues que el total market, aquí lo tenemos, sigue subiendo, impulsado por el propio Bitcoin y por las altcoins, rompiendo de momento los máximos anteriores con más claridad que Bitcoin en este caso, es decir, las altcoins están haciendo un trabajo muy bueno. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, sigue cayendo, la del USDT sigue cayendo y la del USDC sigue cayendo. Caen todas, eso significa que el dinero está, hay confianza en el mercado y se ha ido a las altcoins. Sigue jugueteando ahí, intentando sacar beneficios. El dólar está aquí intentando, bueno, pues está en realidad, esto es una banderita de osos y debería de caer por debajo de la zona de 100. Ya veremos a ver en qué momento decide hacerlo, si con los datos del PC de hoy, si más. Vamos adelante, ya veremos, poco a poco, esto va por pasos. En cuanto a las altcoins, bueno, Solana, que ya vemos que está maravillosa, ya rompió la línea de tendencia, ahora le toca empezar a romper esa zona de resistencia, vamos a ganadoras perdedoras porque tenemos un poquito de todo, pero más ganadoras. Noodle, 11%, Velo, perde un 6,90%, Ref, un 5,77% y DB, un 5,28% con Step. ¿Vale? Ya el resto está por debajo del 5% y, bueno, poca chicha, no hay pérdida en las ganancias, en beneficios. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos a Bonk con un 12%, la memecoin, que se sigue disparando. Esto es para los que no se dan cuenta de que una meme, por muy meme que sea, si tiene una comunidad que le sigue, es decir, si el mercado la acepta, ahí va. Aite con un 11%, también tremenda, muy muy bien, pegándolo otra vez caña a la resistencia. Lend, un 9,92%, también buena cosa, pero está intentando salir de su mierda, la realidad, porque esa es la realidad de Lend. Estos tokens, pues bueno, salen así, es lo que tiene. Porque no es Lend, Lend, es un Lend cutre. Neblio, PP, nuevamente, otra memecoin con, lo que digo, una buena comunidad, es decir, una parte de mercado que la acepta, que la mueve, que la... Y ahí está, lo que te rondaré, Morena. Ya dijimos que la zona de compra estaba aquí debajo y, bueno, pues ahí va. Atlas también arriba, Spell, Ordi, Polis también, ya a los 0,18, Camin Raid de los 0,20, a ver si esta vez ya en este toque es capaz de romper y consolidar por encima. Gala Games, 5,48 también, va trotando, 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 va su pico y palo, pico y palo, pico y palo, lo está haciendo muy bien. Siguiente para Iña, en la zona de los 0,027. Ray Preserve Nakamoto Games también, otro 4,65 hoy al alza, muy bien. Toco la resistencia, se bajó a buscar dinerito o intenta volver al alza. Quizás todavía tenga que bajar un poquito más. Paciencia en estos días porque ya se ha pegado una buena carrera. Así que relax en ese aspecto. DeFi también la tenemos por aquí. People, que es otra meme, 4,56. Sui, Ordi, Swap también, 4,47. Dodge, ahí lo tenemos. Melos, otro 4%, intentando llamar otra vez a las puertas de la resistencia. Maker, 3,92. Algo interesante, se está acercando ya a la línea de tendencia inicial, a esta, la primera que tiene que romper, con toda esta zona de resistencia. Así que bien, de momento no está dibujando una zona de suelo, que siga así y que el mercado se lo permita. Os recuerdo que Maker es de las que menos tokens tienen en el mercado. Es una DAO que tiene infinidad de utilidades e infinidad de, digamos, socios. Así que mucho ojo con Maker y estará a punto de romper. Hot, Dodge, también por aquí, un 3,77. Ya rompió la línea de tendencia, la zona horizontal, nos vamos para arriba. Objetivo, más o menos en la zona en la que estamos. O sea, tiene que consolidarla y romperla para ya ir ahora algo más serio, que son los 0,16. Bet también un 3,57, Rose un 3,55, Tao otro 3,70. Y bueno, ya el resto son beneficios chiquititos. Tenemos por aquí Hondo, que ya rompió en su momento también. Y sigue ahí pico y pala haciendo su trabajo, que lo está haciendo perfectamente. Así que bueno, de momento relax en estos días. A ver si los datos de hoy siguen siendo buenos. Y tenemos un impulso. Pero, ojo, yo cuando el precio sube, yo digo, mi confianza baja. Con lo cual, mi riesgo también. Bien, procuro hacer operaciones un poco más pequeñas, con menos capital, esperando ver si hay ruptura o no hay ruptura. Si realmente vamos a hacer un punch fuerte. O tenemos que hacer primero un retroceso, que es bastante probable, que tengamos que hacer primero un retroceso, antes de seguir caminito de Jerez. Así que vamos a terminar con Bitcoin. Esto es en diario. Está bien porque estamos rompiendo esta zona, que era una resistencia importante. Pero nos hace falta chicha, nos hace falta volumen. Si vais al VLX, aquí es donde podréis ver el volumen real de diario. Y bueno, vemos que no hemos sobrepasado los volúmenes anteriores. Nos hemos quedado al margen. Bien, más o menos. Pero no es un volumen maravillosamente espectacular. Puede ser un volumen de espera. Porque los datos de hoy eran más importantes. Y a partir de las 2 y media, 3 de la tarde, empieza esto a moverse un poquito más. Y además, sí, puede moverse a la alza y también, cuidado, puede moverse a la baja. Así que, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.